Está de la manera en la que nos gusta arrancar cada mañana, pero en definitiva fue el tema con el que cerramos la jornada de ayer, lamentablemente, un femicidio en el departamento de Maipú, una joven de apenas 15 años. Sofía Fernández estuvo trabajando este tema durante toda la noche. Sí, exactamente, y tenemos que dar algunos detalles, ¿no?, que se fueron conociendo a medida que iban pasando las horas. Se trata, como bien decía, estando de una adolescente de 15 años que fue identificada como Lucía Inés Fernández. La verdad es que es muy triste cómo sucede, ¿no?, porque esta niña había ido al colegio y como no regresaba, siendo que siempre a las 19 ella ya estaba en su domicilio, los padres comenzaron a preocuparse debido a que no llegaba y es por eso que pasadas las 19, casi las 20, ellos radican la denuncia en la comisaría. Casi paralelamente, Tano, ingresa el llamado al 911, donde dan aviso de que se había encontrado a una joven, a una mujer joven, fallecida en una finca abandonada. Casi paralelamente. Por eso es que inmediatamente se traslada personal policial a este lugar que estamos viendo en imágenes, ubicado en Rodeo del Medio, en la calle Poirredón, es una finca abandonada. Quienes encontraron el cuerpo de la joven son dos personas que habían ido a buscar leña para calefaccionarse y, bueno, dieron con el cuerpo de la joven, que tenía su rostro desfigurado debido a los golpes que ha recibido. También tenía manchas de sangre en sus manos y unos metros alejados del cuerpo estaba la mochila con los útiles. Es terrible. Sí, es tremendo. La situación, la imagen, todo eso. Y, bueno, eso indica que la joven venía del colegio. Exactamente. Ahora, ¿hay algún dato más, Sofía, o esto recién está iniciándose en cuanto a la investigación? Claro, esto ha terminado muy tarde. Recordemos que se llega al lugar aproximadamente a las 21. Se estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Quien está investigando esta causa es el fiscal Carlos Torres. Y, bueno, lamentablemente no se conoce aún quién ha sido el autor de la muerte de esta joven. Todo indica que podría o ha sido víctima de abuso o que a lo mejor ella intentó resistirse y es por eso que terminan golpeándola y terminando con su vida. Habrá que ver si algún testigo pudo haber visto algo que aporte información en las próximas horas. Por ahora es todo muy reciente y la verdad es que los padres llegaron al lugar casi de forma inmediata con el personal policial y, dadas las características que brindó la madre de la joven, que tiene 47 años, coincidían con las vestimentas y también con los rastros físicos de esta joven. Por lo tanto, inmediatamente se le identificó como Lucía Inés Fernández, de 15 años. Ahora habrá que ver cómo continúa la investigación, cuáles son los detalles de la necropsia para determinar si efectivamente la joven fue víctima de abuso o intentaron abusarla y ella se defendió. También se van a analizar las características que se puedan presentar en el cuerpo. Tano, porque recordemos que ella puede haberse defendido y todos estos rastros que se pueden llegar genéticos, que se pueden encontrar en el cuerpo, van a ser determinantes para poder dar con el autor o los autores de este hecho. Hoy tenemos que hablar que otra mujer es víctima de femicidio en la provincia de Mendoza, lo cual nos entristece.